Dice que se llama Ginny Rivera, ella. Y ella va a cantar, me va a cantar una canción. ¿Estás listo, mi hija? ¿Sí? ¡Un aplauso para mi niña! ¿Estás listo, mamá? ¿Cuál canción vas a cantar? La gran señora y ya no sé. Las dos te vas a echar, güey. ¿Sí? Ok, ¿quiere el lanzo? Ponme la gran señora primero. Ok, la gran señora primero, mi hijo. A ver, ¿cómo te llamas? Ginny, ¿cómo te llamas? Ginny. Y Ginny también. Ok, ten mi hija. You go, ¿ok? Ok. Don't get into it. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para mis niñas! ¡Gracias! 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 No sé cómo te haces No sé cómo fue No sé qué te diste Para ganar todo Lo que sí te diste Quedadid y no moriré, que es tan bonito, no me he dejado. Quedadid y no me he dejado, que es tan bonito, que es tan bonito, que es tan bonito, que es tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!